El 2018 ha sido un año favorable para la ganadería en Granma. Las buenas condiciones climatológicas, el mejoramiento de las unidades ganaderas y la búsqueda de soluciones a problemas objetivos para la atención al ganado permiten rendimientos muy superiores a los del último calendario. La producción de leche, que hoy podemos decir que se cumple tanto el mes como el acumulado y estamos aportando un millón y medio de litros más en la carne porcina, también estamos cumpliendo el mes acumulado y podemos aportar al cierre de año 500 toneladas más. Entre las fortalezas de este territorio destaca el abasto de agua a las zonas ganaderas. La instalación de unas 105 bombas fotovoltaicas y la recuperación de pozos que por varios años estuvieron inhabilitados han sido soluciones para que no falte el líquido al ganado. También se han incrementado los cultivos de alimento animal, predominando plantas proteicas como titonia, morera y moringa. Además, las empresas ganaderas recuperan sus instalaciones y los productores se involucran cada vez más en proyectos investigativos y científicos para incrementar la masa vacuna. Sin embargo, sigue siendo un aspecto deficitario el ganado menor, al decir de la subdelegada de ganadería en el territorio. En específico, en el caso del caprino, tenemos la cava criolla, tenemos el ovino, el ovino pelihuey y también tenemos que desarrollar y potenciar lo que es el programa del conejo, que bueno, ya se está haciendo algunas cosas, pero todavía nos falta para poder potenciar este programa, que realmente el pueblo lo necesita, que sabemos que es la carne más segura y la que más rápido puede llegar a la población. Granma tiene cuatro empresas ganaderas integradas a la OSDE, donde se cumplen con creces los programas de desarrollo. Y en función del incremento de esta rama, se apuesta porque en todas las bases productivas del territorio se incluya como actividad fundamental la ganadería. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.